hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy es un día importante en cierta manera porque porque hoy vamos a craftear esa montura que vamos a sortear cuando lleguemos a los mil suscriptores entonces antes de hacer eso vamos a comprar una ensalada y para qué pues para ver si logramos una mejor calidad cuando estemos pues crafteando vaya entonces vamos a ver ensalada tier 6 tier 6 una ensalada de patata hay una de crack que no vamos a buscar una de crack ensalada d de crack aunque vamos a comprar una la compramos y nos vamos directo y sin escalas a buscar ese lugar donde vamos a craftear ya vi por ahí antes de comenzar a grabar pero creo que vamos a volver a checar sólo hay tres en el mar lo que en este momento y son las siguientes esta que está muy cara 5400 olvídalo 9999 olvídalo y 800 entonces vamos directo para allá también me traje estos dos caballitos que por ahí me faltaron de la vez anterior entonces vamos a hacerlo de una vez a aprovechar y pues bueno ya vamos a llegar ok hemos llegado antes de comenzar a craftear me gustaría comentarte que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores y vamos a regalar ciertas monturas que ya vieron en en algún vídeo anterior entonces más allá de todo esto me gustaría hacerte una invitación a que pues te suscribas si no lo haces o no lo has hecho mejor dicho más de la mitad mucha más de la mitad de las personas que ven los vídeos que subo no están suscritas y qué mejor incentivo o qué mejor motivación que pues agradecerte de una manera diferente entonces si tú quieres ser parte de la comunidad pues adelante lo puedes hacer pero también yo voy a poner como una parte extra de lo que de lo que me toca no entonces vamos a regalar esas monturas y si ven en mi inventario traigo dos una de estas es para mí y la otra es para ustedes entonces vamos a checar de qué calidad salen y se van a una de ellas se va a unir pues obviamente a las pues digamos al inventario de las monturas que vamos a regalar y cuáles son esas monturas que vamos a regalar pues por el momento van cuatro va a ser un carnero de tier 8 de batalla obviamente y también un suculento y no malón buey del anciano igual tier 8 que ya vimos en uno de los vídeos anteriores de qué calidad pues se logró además de dos borreguitos de estos carneros que por ahí se van a ir directo y sin escalas para ustedes y ya veremos en el camino antes de llegar a los mil qué más vamos a sortear ya después les iré diciendo cuál va a ser la dinámica pero por el momento vámonos directo y sin escalas con esto de una vez nos bajamos de la montura 3 segundos 2 1 nos comemos la ensalada y directo vamos primero con estos dos compas pagamos mala calidad pero vámonos con esto que es lo que importa crucemos los dedos 3 2 1 y pagamos venga por aquí tenemos los siguientes este compita que tiene un valor de 2 millones y este otro que también lo tiene entonces en inventario tenemos 5 millones 770 y un mil perdón si 5 millones 700 mil pelucholares y vamos a guardar esta mercancía que nos sobró y estos carneritos se van a ir directo y sin escalas a nuestro inventario y vamos a dejarlo en en ese cofrecito yo creo que me gustaría subir uno de ellos una calidad un poco más pero vamos a ver cuánto nos cuesta entonces ya estamos por acá vamos a ver le damos acá nos va a costar 21 mil tómala y este 28 mil no lo sé no lo sé sobresaliente vamos a darle un intento a este 3 2 y sobres a la primera señores creo que no estaría mal dejarlo así y dejar uno bueno vaya decirlo de esta manera estar parejos entonces vamos a dejar uno directo y sin escalas vamos para allá este va a ser estos son los hijos menores de de este suculento y mamalón vamos 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 si no me equivoco está acá de este lado si saca entonces vean nada más nos vamos a bajar de esta montura que por cierto es la de aquí y vamos a agregar uno de estos compas en total tenemos cuatro millones doscientos seis mil doscientos cuarenta directo y sin escalas para todos ustedes y pues vamos a estrenar a nuestro compa que desde hace mucho tiempo lo quería entonces sobres ahí está entonces pues ok entonces creo que más allá de todo esto es agradecer por el apoyo por vaya a estar siempre ahí para cada vídeo que subo y pues ahí está entonces sin más creo que me despido y nos vemos en un siguiente vídeo de jj que te adén chao